Bien, entonces iremos colocando una luz progresiva. Es algo sencillo, pero alejemos esas luces todavía del blanco absoluto. Modulemos las masas, pero con una mezcla sencilla, bastante clara, eso sí, tiene que ser bastante clara, un poco gris, y podemos darle un pequeño toque de siena tostada, ¿no? Y avanzamos hacia las luces, es decir, la masa acá. Nuestro modelado de siempre, como hicimos en el video primero, y vamos entrando ahí progresivamente hacia las luces. El óleo se deja esfumar muy fácilmente, entonces hay que aprovecharnos de esa cualidad. Pincelada sensible, esfumados a media carga. Un último recurso de esfumado vendría a ser entonces el del pincel de pelo que hace este trabajo, ¿no? Un suavizado de los bordes de las masas, así de sencillo. ¿No? Suelto, suelto nomás, ¿no? Es decir, ahí no hagamos una representación demasiado mecánica, sino más bien busquemos la plasticidad, ¿no? Poco a poco vamos a ir integrando las luces, no hay ningún apuro en ello, ¿no? El juego está aquí en los medios tonos, hemos hecho entonces un valor gris y vamos montando progresivamente los tonos hacia la luz, pero este medio tono tiene que estar bastante bien definido. ¿Ya? El resto no hay mucho problema, eso podemos trabajarlo otro día. Simplemente lo aplanamos ahí para tener una idea de, de un color promedio de luz, ¿no? Lo que nos interesa entonces es ir llenando las, las etapas primarias de la capa inicial. Bien, acá entonces es un medio tono. Acá dentro de la mezcla ponemos un tono derivado para hacer el, es decir, un poquito más rojizo para hacer los labios, ¿no? Puede que se reempaste luego, pero esto vendría a ser una grisalla colorida, ¿no? Acá con la menor cantidad de toques posible, ¿no? Hay zonas que son bastante rosáceas, eso podemos ir agregándolo progresivamente. No estamos haciendo una capa final de pintura, simplemente estamos haciendo una capa primaria, ¿no? Vamos marcando un poco cuáles son las áreas. este llenado de la luz es más más plano más plano igual breve y sintético que se mantenga gris lo que busco es representar la luminosidad esta es la capa de luz de todo este espacio y progresivamente lo iremos modelando acá tengo un medio tono genero un medio tono acá para llenar esta zona el mentón pequeños toques de luz es el modelado que voy haciendo en este en este en esta capa todavía es imperfecto no no es completo el modelado busco grises todavía los rosas no los observo demasiado es decir van a haber áreas semi planas no nos hacemos mucho problema todavía el óleo puede funcionar tranquilamente por capas suele ocurrir que esta primera capa se oscurece un poco no pasan dos o tres días y se oscurece un poco pierde un valor tonal una grisalla se resuelve muchas veces de esta forma con pocos valores tonales muy simplificados ya sea la luz entonces cambio de pincel a uno de cerda y me procuro entonces una buena mezcla que me ayude a a empastar empastar pero ya dejando esto no es a esta textura más carga de pasta es más como un dibujo no vamos a ver aunque hay unas zonas de luz estas zonas entonces ya desde estas primeras capas necesitamos una una cierta texturación del volumen iremos montando más luces progresivamente pero ya tenemos una base algo más texturada el lienzo se comporta bastante bien es plano simplemente coloco voy colocando no estoy pensando en los valores tonales de toda la luz solamente necesito cubrirla con un primer valor tonal que me ayude a ir modelando posteriormente no ahorita y 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 un cierto ritmo de la pincelada también será necesario como haciendo un sombreado siempre valores que no sean blanco puro es muy claro el trabajo pero nunca es blanco puro y ya casi tenemos todo cubierto regreso al otro pincel para hacer algunos algunos valores acá que me han faltado con una paleta de pocos colores es más fácil las mezclas y y y y los efectos ¿no? y acá lo mismo ¿no? y logremos siempre entonces un modelado suave de ciertas partes ¿no? acá por ejemplo son pocos colores entonces las mezclas son sencillas hay más armonía y lo bueno del óleo es que puedo retocar cualquier parte posteriormente limpio el pincel del esfumado y otra manera de esfumar es dando pequeños golpecitos ¿no? de esta forma ¿no? voy dando pequeños golpecitos entre las masas es decir no barro una masa con otra una condición interesante también es para que el óleo este nos dure muy bien el color que no se perturbe el color en el tiempo es colocarlo no demasiado empastado siempre ¿no? sólo cuando es necesario necesito una pequeña mezcla para las zonas del entrecejo que son medios tonos un poco más coloridos ¿no? yo puedo añadir más color posteriormente si lo requiero o incluso agrisar alguna zona ¿no? el óleo es versátil absolutamente versátil podemos retrabajar masas enteras con suavidad ¿no? con cierta delicadeza tengo que estar concentrada a veces pierdo la toma perdón he trabajado esta parte ¿no? es un poco difícil grabar y trabajar ¿no? los ojos también es necesario trabajarlos en el mismo momento del del empaste ¿no? no dejar los ojos blancos como a veces veo ¿no? que suele ocurrir esta zona es un poco más colorida y me fijo en donde se repite ese mismo color que estoy tratando de aplicar para guardar coherencia la boca nos falta el labio sus masas correspondientes lo que pasa es que como son colores alternos hay que mezclarlos independientemente bien, es como un apunte parece un apunte vamos despacio más modelados acentos pero digamos que ya tiene la capa de empaste un último grado digamos de suavidad podría ser con el abanico barriendo de repente esos medios tonos ahí donde nosotros encontremos que en el modelo de verdad es muy suave por ejemplo toda esta zona no tiene mucho conflicto de cortes me gusta ese efecto de esfumado que se produce en esta zona entonces las consigo un poco con el abanico o cualquier otro pincel de pelo suave entonces puedo hacer una un pequeño degradé en algunos milímetros que me haya faltado luego ya podríamos ubicar un acento en las sombras si es que son necesarios por ejemplo acá en el ojo es bastante oscuro entonces ahí ya puedo aplicar un pardo más denso para que me proporcione un oscuro pero recuerden la condición nunca empastar las sombras no se ve bien el efecto cuando empastamos las sombras no sombras empastadas malo lo que se empasta son los medios son los claros y las luces y es un efecto progresivo tiene que ver con la transparencia del color y con la reflexión que producen las partículas del pigmento cuando se acumulan en capas sucesivas en pases altos entonces no deja pasar la luz y hay una reflexión mayor no bien acá entonces acentos no es lo que está faltando acá también para dibujar el ojo siempre los ojos serán un tema de tratamiento aparte necesitamos observarlos bien es lo que está no es lo que está lo que está